Apagaré la luz Apagaré las velas Dejemos que esta noche Nos ilumine las estrellas Amor solo en silencio Tan solo un momento Amor cierra tus ojos Siente mis besos Y calla Amor cierra tus ojos Y por favor No digas nada Que quiero sentir Cada latido de tu corazón Tu cuerpo y el mío Dándose calor Y percibir al oído Tu respiración Poder sentir Esas dos manos Deslizarse por mi piel Y acariciarte De la cabeza a los pies Y juntos tocar el cielo Una y otra vez Y ahí te va mija Y puros nuevos sondeados Desgraciada Que quiero sentir Cada latido de tu corazón Tu cuerpo y el mío Tu cuerpo y el mío Dándose calor Y percibir Percibir al oído Tu respiración Tu respiración Poder sentir Esas dos manos Esas dos manos Deslizarse por mi piel Y acariciarte De la cabeza a los pies Y juntos tocar el cielo Una y otra vez Deslizarse por mi piel